A Romeo Santos, sus compañeros de aventura le sugirieron hacer una pausa. El vocalista dice que él componía, producía y cantaba dentro del grupo de bachata más exitoso del planeta, así que no es muy diferente trabajar con la banda que ir en solitario. Recientemente, el vocalista presentó Fórmula, su primer material solista y dentro del cual se permitió experimentar confusiones flamencas y de hip hop, para lo cual invitó a colegas del nivel de Lamala Rodríguez, Tomatito y Pitbull.